Bueno, muy buenas noches a todos los medios, a todos los medios de prensa. Bueno, para nosotros la evolución, año a año, esto se viene superando. Incluso, esta patria gaucha estaba bien claro que iba a superar todas las expectativas, sinceramente. Y nosotros muy contentos, muy orgullosos de poder estar participando otro año más en el escenario Lula Andricina. Agradecidos, todo el grupo, por la comisión organizadora habernos brindado y habernos abierto las puertas. Estamos con el grupo realizando un trabajo y nos hemos dado cuenta de que tenemos compañeros, en el caso de Fernando Rivero, en el caso mío, de que tenemos letras inéditas y no le estamos dando la oportunidad de demostrar lo nuestro, por estar realizando, con todo respeto le decimos, temas que pertenecen a otros grupos y a otros. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nos hemos dedicado a un trabajo de hacer, porque ahora se maneja todo con las redes sociales. Entonces, estamos en un trabajo de poder realizar con los temas inéditos nuestros, un video que muy pronto va a salir y que va a ser una sorpresa muy grande, que es el final de jornada, se titula el trabajo que es una letra que le pertenece a Fernando. Una de las tantas que tenemos, porque tenemos la Polquita Norteña, tenemos Despertar Junto a Ti, y el grupo ahora ha optado por dedicarse a las letras inéditas del grupo, respetando siempre en un repertorio lo que realizan, porque tenemos en el rancho La Cambicha, vamos a suponer que lo trajimos al estilo nuestro, Lillera, Mizarapo, pero son letras que son recopilaciones que hemos hecho y que no nos corresponden.